Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En una original entrevista realizada por Gaby Cam, Brad Pitt aprendió a hacer uno de los más famosos platillos mexicanos, guacamole. Para ello, una chef del restaurante Mexico City en Los Ángeles, California, dio las instrucciones de cómo prepararlo. Comenzaron con los ingredientes. Una vez mezclado los ingredientes, el actor probó su creación. ¿Puedo probarlo? Sí, salgo en ahí. Tal vez más, porque he estado en esta posición única para hacer filmes. Y eso es todo. ¿Puedo probarlo? Oh, perdón. Estoy intentando salvar un poco de este guacamole. Ya que terminó de preparar el guacamole, el actor le pidió a la chef mexicana que le diera el visto bueno. ¡Ele! Vamos a ver cómo quedó el guacamole que nos hizo el señor Brad. Delicioso. Delicioso. La gran sorpresa fue que el mismo actor de Hollywood repartió el guacamole a la gente que estaba presente en ese momento en el restaurante. Aquí la reacción del público, sobre todo de las mujeres. Sin duda, un día de suerte para todas las féminas que se encontraban en el lugar. Para No Lo Cuentes y Bonchaves, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!